Hay insumos críticos en las obras que han tenido una variación sorprendente si no vamos un año atrás, sino si vamos dos años atrás. Y por ejemplo el hierro. El hierro de construcción ha tenido un aumento entre agosto del 2007 y agosto de 2009 de un 85%. Y el cemento ha tenido un incremento de alrededor del 40%. Y si tomamos el valor del dólar de agosto de 2007 a agosto de 2009 encontramos una variación del 22-23%. Entonces en dos años te encontrás con dos insumos críticos en una obra, en una estructura de hormigón, que han tenido una variación enorme triplicando la precisión del dólar. Siendo que hoy el dólar se entiende que está en un nivel razonable. Entonces es por esa razón que estamos pensando en incorporar en el ajuste o en el ajuste de la obra, en el proceso de construcción, un índice que se refiere a dos o tres insumos básicos, críticos, porque el aumento de esos insumos arrastra el costo de otros materiales. Por ejemplo, el cemento, cuando aumenta el cemento, aumenta todo lo que son las bolsas. Hablo de la cal, del yeso, de los materiales preparados. Y cuando aumenta el hierro, aumenta la chapa y todos los insumos que se fabrican con chapa o hierro. Entonces es una manera de estar bastante cubierto, por ejemplo, con esos dos insumos, para mantener el costo de una obra. Un edificio tipo de propiedad horizontal de alrededor de 2.000 metros cuadrados totales de construcción, que es un edificio de 10 plantas, por ejemplo, en Capital Veral, la mitad de ese índice sería la mano de obra, porque la mano de obra también incide muchísimo y todos los convenios y ajustes que se realizan a lo largo del tiempo inciden mucho. Y la otra mitad se estaría compuesta por el costo del cemento, en cuanto vamos a los materiales, el costo de la bolsa de cemento, el costo de determinadas varillas de hierro, del hierro, y eventualmente un grupo de materiales de terminación. Hablo de cerámicos y pinturas, porque con eso uno cubre la totalidad del espectro de los materiales que pueden incidir en una obra. Es decir, como dije recién, como arrastran un montón de insumos, con esos 4 o 5 índices que son muy fáciles de seguir a lo largo del tiempo, y son índices básicos, podemos tener un ajuste bastante preciso del costo de la obra a lo largo del tiempo. La idea es tomar dos o tres proveedores importantes, de hierro, cemento y proveedores de mano de obra, y con una lista que se publique en internet de esos insumos, que cualquier inversor pueda consultarlo en internet, y ahí va a ver reflejado con una lista de precios que se publica en la página nuestra o en la página de los mismos proveedores. Los proveedores publican habitualmente una vez por mes o una vez cada 15 días vistas de precios que van numeradas, entonces es perfectamente verificable. No necesitamos que nadie audite nada porque está a la vista de todo el mundo. Entonces, siendo dos o tres rubros, es fácil seguirlo y nos permite tener transparencia en el proceso de ajuste de un costo. Con ese índice, una obra que se inició hace dos años, un edificio que se comenzó hace dos años y hoy se está terminando, esa obra se hubiese ajustado alrededor de un 45%. O sea que duplica o más el índice que da el INDEC. Por ejemplo, el nivel general del año pasado, del año 2008, para el índice de la construcción, el nivel general fue del 14%. Y el 2007 fue algo menos. Si bien entendemos que el gobierno hoy no está controlando los precios de la construcción, pero sí creemos que hay algún tipo de manipulación del índice, porque no refleja exactamente lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Gracias.